PLUGIN PARA TU SERVIDOR DE MYCRAFT COMMAND WHILEEDS Organiza todos los comandos en el tab del chat Para distintos rangos puedan ver que comandos les sale disponible para ejecutar Este plugin también evita que usuarios maliciosos usen comandos peligrosos para tu servidor Como también bloquea sus comandos en el tab del chat Que no deseas que sean visibles y sobre todo que no se usen Descarga comand waylist en la página de modri Es compatible desde la 1.13 hasta la 1.21.5 en adelante Usa distintos software pero no usa bungecore Tiene una documentación completa en su wiki Si se fijan que cuando pongo el slash más conocido como barra No me figura ningún comando en el tabulador del chat A pesar de que tengo otros plugins disponibles Vamos a ir a la configuración Puedes personalizar los mensajes a tu gusto Tiene soporte con mini meshed Nos enfocaremos en este grupo de líneas En commands vas a añadir los comandos que solo los jugadores van a ver en la barra Como ejemplo usaré el war Guardamos y recargamos Pero antes en lookpers agregas el command waylist.group.defau Y obviamente el permiso de war essentials Si nos damos cuenta en la barra del chat Ahora nos figura el war de color gris Y si damos un espacio Vamos a ver los subcomandos Pero deseo que no se vea el war VIP Regresamos a la config Y añadimos war VIP en la categoría subcommands Esto significa que ahora el rango de faun no le va a salir ese subcomando Y como verás ahora está ordenado Voy a crear otro grupo Solo copio las líneas y lo pongo debajo Añado el nombre VIP Y en lookpers añado su permiso como sale en pantalla Si queremos que los administradores puedan ver todos los comandos en la barra del chat Solo pones el permiso command waylist.vpass Y eso sería todo Si necesitas ayuda sobre tu servidor de Minecraft Únete a mi servidor de Discord Vincehosting.net Te habla el tío Vince